¡Hola caloves! ¿Qué tal estáis? Yo estoy súper bien Y hoy vamos a hacer un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer Se llama Mis caloves deciden mi día Mis seguidores deciden mi día Música 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 Yo digo caloves porque sois mis calores Me acabo de despertar con una cara dormida Como podéis ver Pero bueno Vais a decidir todo mi día Por encuestas de Instagram ¡Vamos a ello! Caloves como Más o menos no tengo mucha cosa para desayunar Tengo un croissant Y os voy a poner una encuesta que si queréis que ponga mantequilla O no Este es el croissant Voy a poner la encuesta Estoy aquí en Instagram, acabo de entrar y voy a hacer la encuesta Caloves A ver No Encuesta Chicos Me estoy partiendo media cara porque esto tiene una cara de dormida Pero de las buenas Vale, a ver Mantequilla O sin Bueno Caloves, acaba de subir la encuesta Mirad, os la voy a enseñar Se está publicando Y a ver Que deciden A ver Yo quiero con mantequilla Porque aunque lleven mantequilla A mi siempre me ha encantado poner un poco más de mantequilla Porque soy así Pero Muy decidís vosotros mi día Entonces Vale Estáis votando más con mantequilla Pero Ahora volveré a grabar Pero voy a esperar un rato Caloves Ya he acabado la encuesta Mira Han votado 67 con mantequilla Y 33 sin Como me conocéis Caloves Estoy súper feliz Gracias Voy a poner un rato Aquí ya Caloves Caloves Ahora os voy a hacer una encuesta De si queréis que me duche o no Y si no me duche Os seréis culpable de mi sociedad Caloves Os voy a poner aquí abajito Una encuesta Para que me digan Si me ducho o no Vale Caloves La encuesta Papi A ver que dirán Dentro de un rato Bueno Caloves Estaba mi hermana aquí cantando Y solamente os quería decir Que en el reto Habéis dicho 77% Que si Dúchate Y 23% Que no Y estoy feliz Porque me sentía Sucia Antes de irme a la ducha Os voy a poner Una encuesta De que me tenéis que decir Que si hago la cama O no Mirad Mi cama Tengo dos patas arriba Y me vais a decir vosotros Si la hago o no Vale Caloves Para coger mi móvil Que Ay que ilusión A ver que me dices Que me vais a decir Vale va Encuesta Caloves Siguiente encuesta Hago mi cama O no Vale Caloves Acabo de hacer la encuesta Como podéis haber visto Tengo una cara dormida Pero bueno Es lo que toca Todo por vosotros Caloves Bueno pues cuando salga De la ducha Veré la encuesta Vamos a la ducha Mira yo aquí Con mis pantufletas De navidad Yo ya Es que voy muy navideña Bueno ya estoy en el lavabo Y me voy a duchar Ahora os veo Caloves Os prometo que no sé Que ha pasado Vale Acabo de salir de la ducha Y os prometo que no sé Que ha pasado Porque ahora Entro a mis historias Y solo hay tres Ah no están aquí Uff que susto Vale Bueno Hago mi cama O no Vamos a ver Que habéis decidido 184 votos Si Karen Haz tu cama Sea una chica responsable Y bueno 191 y 109 Que no haga mi cama Clau Puch Gross Ha puesto Que no Que te da palo Blanca Lloreda Ha puesto Que sí Que hay que ser ordenado Ericu Ha votado que no Palo Carolina Ha votado que sí Hay que ser ordenada Lidia Ha votado que sí Sara Ha votado que sí Carla Ha votado que sí Gala Ha votado que sí Ana Ha votado que sí Y me cuesta Hago mi cama Vamos a hacer la cama Y ahora elegiréis mis looks Bueno antes de hacer mi cama Es que no sé por qué he hecho tan Tan pronto Lo de la cama Es que mirad Que ojos tengo De cuando Que tengo un sueño Bueno lo que os decía Que vamos a Elegir primero el look Y después haremos la cama Vamos a ello Este vídeo se suponía Que lo sabían mis padres Y acabo de llegar a mi habitación Y mirad Estaba como Itza Con mi Peluche gigante Stitch Mi mini Mi otro peluche Mi otro peluche Mi otro peluche Y mi cama Está hecha Y esta este look Pero vamos Voy a poneros de encuesta Dos looks Pero acá lo veis Lo que os decía Tenemos Este pantalón roto Que a mí me encanta Que me encantaría ponerlo Lo vais a decidir vosotros En Instagram Con Esta camiseta De Modern Juliet Con Que ahora vengo Con este jersey Que pone New Girl Pues ahora vais a elegir mi look Voy a hacer la encuesta Y allá vamos Entonces es O look 1 O look 2 Vamos a hacer la encuesta Lo que es este pantalón roto Con la camiseta de Modern Juliet Y este de New Girl O este vestido Que es un poco más navideño ¿Cuál me pongo? Decidís vosotros Bueno, acá lo ves Acabo de hacer la encuesta Como habéis podido ver Esta es la encuesta Este pantalón roto Con la camiseta de Modern Juliet Y este de New Girl Y como ya sabéis Me apetece mil veces más El look 1 Que es El pantalón rotito Con la camiseta de Modern Juliet Y New Girl Y este que bueno Me lo ha elegido mi madre Pero tampoco Tengo muchas ganas De ponérmelo O sea Que prefiero Este mil veces ¿Cuál elegirías? Ponerlo en los comentarios ¿Cuál elegiríais? Y antes de cualquier cosa Darle un grandísimo like A este vídeo Uno de los grandes Bueno, acá lo ves Os voy a volver a colocar aquí Y Yo aquí Bueno, vamos a ver Qué tal va la encuesta Ah, que se está subiendo aún Está publicando Ah, ya está Ya está publicado Ay, ay, ay Ay, por favor Que a lo ves Si me conocéis bien Sabéis que prefiero Mil veces pantalón Que vestido Que llevo un montón De veces vestido Pero es que es porque Me los regaláis O me los regalan Y claro Pues prefiero Mil veces pantalón Como tú y yo Éramos amantes Me encanta esa canción, tío Super guay Es la, es la Se llama Bubalu Y es la nueva Vamos a ver Bueno De momento Es que lleva muy poco tiempo Pero ya O sea que eso quiere decir Que me pongo el look 1 Déjame entrar Como antes Como antes Como tú y yo Ahora nos ve Calores Ya está Ya me he puesto El look de hoy El de New Girl Con pantalón roto Y la camiseta De Modem Julieta Y que ahora me voy a correr Esto bien Pero bueno Y ahora quiero que decidáis Mi bolso Tengo dos posibilidades De bolso ¿Vale? O este De las patatas fritas Espero que dejáis este Porque es mi preferido O este de gris Que es una manzanita Y hoy vamos de comida Pero Es de manzanita Pero prefiero El otro mil veces Que elegiréis vosotros Vamos a hacer la foto Vale a ver Voy a hacer la encuesta Calores Ahora también decidís vosotros ¿Qué me pongo? El bolso de patatas fritas O el bolso de manzana de gres ¿Cuál preferiría yo? A ver que decidís A ver si me conocéis A ver si me conocéis Calores Porque De momento Vais muy bien Porque Quería con mantequilla Hemos puesto Croissant con mantequilla Quería ducharme Me he duchado Quería hacer este look Y me he puesto este look Y a ver si me conocéis también Y elegís el bolso Hoy vais a decidir Todo lo mío Pero cuando te digo Todo lo mío Es todo lo mío También vais a elegir Qué zapatos me voy a poner Y todo esto Van a haber Miles de encuestas Yo si lo hago Lo hago a lo grande Bueno Mis zapatos mejor no vale Porque es que Me apetece mucho Ponerme solo uno Si Yo con esto paso mucho calor Por eso normalmente me lo quito Y es que me encanta esta silla vale Estoy enamorada de ella Una silla roja Me encanta ponerme Me voy a poner calcetines A ver Tengo aquí un armarito de calcetines Bueno bueno Voy a elegir Entre unos de pompones O unos amarillos De lacitos Pero voy a elegir el de pompones Porque tiene más contraste Que este Porque ya es amarillo Y no queda bien Entonces voy a ponerme los calcetines Y me vais a decidir también En una encuesta Si me maquillo o no Porque yo aunque tenga 12 años Me maquillo vale Porque no me gusta ir con ojeras Me gusta ir guapa Bueno que ya lo veréis Os voy a decir Que botas me voy a poner Estar súper manchadas Y súper gastadas Pero me quiero poner estas botas Con taconazo Porque me apetece un montón Me apetece ir súper guapa Vamos a ver Que habéis decidido Entre los bolsos Porque ahí Tendré que meter Todas mis cosas Mirad en el fondo de pantalla La hice un jueves por la mañana No un miércoles por la mañana Cogí a Jack Y parece un reno Está más mono mi niño Pobre Ah que no lo habéis visto Ahora vamos a verle A ver Se está subiendo Pues me voy al salón Que hay mejor Hay mejor wifi Porque ahora mismo Creo que estoy utilizando datos Y no me apetece mucho Vámonos Ahora mi madre seguro Que se me ha enfadado Porque quería que me pusiese Ese look Y Pues he puesto Otro look Para que alejáis Vale no está aquí Vale Vamos Ya estoy tan mona Mi hermano está aquí En pijama De hola John Hola mirad Está jugando a Zelda Que está enamorado De este Está Y love Y love Con el juego de Zelda No con ese juego Y a ver Vamos a ver Que sea A ver si ya se ha subido Y ya Habéis elegido De momento Hay cuatro que han elegido papas Y seis que han elegido la manzanita Por favor Papas No 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 Mirad Estamos fatal A ver Es que se acaba de publicar Es que se acaba de publicar Y vamos con súper pocos Pero ¿Qué tal o qué es? Estoy enfadada Yo quería mis papas fritas Y ha tocado La manzana Es que ¿Por qué? Mucho miedo Porque Mi madre me había dicho Karen Ponte este look Y como yo quería que elegieses He puesto este que a mí me encantaba Mira mi madre cantando Espera Vamos a escucharla Quédate conmigo 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 Gracias por ver el video